La próxima que hablen así voy a chafar a uno y lo voy a reventar. Estás bailando. Sí, oye, o sea que es en serio lo que me dices? Que ya están? Completamente comprometidos. Ese es Raúl. Oye, debe estar feliz, no? Sí, más que feliz, está que salta en un pie. Y no es para menos, si la tía está buenaza. Raúl ya le está dando bien, bien, bien. ¿Qué haces hablando de mi mamá? ¿Qué haces hablando de mi mamá? Que está buena, que Raúl le está dando bien. Pero, ¿qué te pasa? Raúl comprometió a Sol Pomer para el noticiero. Y ella está muy feliz porque le están pagando bien. ¿Eso era? No, no estabas hablando de mi mamá y de Raúl. A mí, ¿qué me importa quién se esté debatando, Raúl? Pero si es tu mamá. Eso explicaría muchos favoritismos. ¿Y sabes qué, Joel? ¡Esto no se queda así! Ojalá que se le pase pronto. ¡Te pegaste! ¡Se le ha ido! ¡Se le ha ido a reventar! ¡Ya, ya, ya! ¡Hola, hijito! Saliste temprano. No tengo horarios. Quiero que pruebes ese arrocito con leche y medidas si le falta algo. Está rico, mamá. Es que cuando se cocina con amor, todo sale delicioso. Con amor, ¿no? ¿Acaso está cocinando para tu novia? ¿Por qué le hablas así a tu madre? ¿Cómo pudiste hacernos algo así, mamá? No, no entiendo de qué me estás hablando, Joel. Y encima te haces la tercia conmigo. Perdón, jovencito, pero no voy a permitir que te dirijas a mí de esa manera. ¿Y cómo querés que te hable? ¿Ah? Si me acabo de enterar que eres la amante del platanazo. Joel, perdóname, Joel. Joel, perdóname. Joel. Joel. I love you.